Miren, a mí me encantan los suculentas porque son unas plantas completas. Hola a todos, mi nombre es Wendy Álvarez y el día de hoy quiero que me acompañen a hacer un arreglo de suculentas utilizando esta caja y varios recortes de espejes que yo tengo acá sin haber sembrado. Así que, acompáñenme. Voy a utilizar estas piedras fomes que tengo acá y las voy a poner hasta abajo para no utilizar mucho extracto. Lo vamos a agregar un poco más y le voy a agregar un poquito de cáscaras de huevo y lo que me sobra del café. Lo voy a colocar acá. Voy a hacer una parte de piedra fomes, una parte de esta. Le voy a colocar sustrato, lo que tengo acá. Yo acá este sustrato lo tenía con un poco de piedra fomes. Y lo voy a colocar acá. Este es un buen sustrato para las suculentas. A mí me ha funcionado muy bien este sustrato que es brosa con piedra fomes. La revuelvo muy bien y esto es buenísimo para las suculentas. La verdad que no he sufrido de pudrición en estos días que ha estado lloviendo bastante. Mis plantas han estado muy bien. Y eso quiere decir que el sustrato pues les está cayendo bien ya que no se me están pudriendo. Lo que sí es que siempre las tengo en observación para ver que suculentas sí definitivamente no la tengo que tener cerca de la lluvia. Bueno, lo voy a dejar así y ahora sí le vamos a colocar, voy a quitar esto. Le vamos a colocar un poco más de sustrato, de brosa. ¿Qué es la brosa? La brosa son hojitas secas, palitos secos, humus de lombriz. Eso es la brosa. Y mi brosa tiene un poco de piedra fomes ya que yo ya la había devuelto con piedra fomes. Ven, con palitos secos los que tiene. Y lo vamos a colocar acá. Voy a revolver un poquito más de piedra fomes. Y la voy a revolver un poquito más, nada más. Chicas, mis perros están felices comiéndose las cáscaras de huevo, pero son para mis plantas, no para ellas. Bueno, y así fue como quedó el sustrato que voy a utilizar para colocar mis suculentas. Espero puedan ver bien ahí. Y bueno, acá tengo estas suculentas. Yo soy muy complicada para que se me queden los nombres de las suculentas, entonces les voy a dejar el nombre abajo o arriba. Les voy a colocar ahí el nombre de estas suculentas. Esta suculenta debe crecer así de grande y le gusta estar en pleno sol. La verdad es que a la mayoría de mis suculentas les gusta el pleno sol. Y también les gusta mucho estar en la lluvia. Esta hojita la tiene así toda arrugadita, entonces se la voy a retirar. Están algo manchaditas porque les coloqué azufre, entonces están un poco manchaditas de eso. Porque les coloqué el polvo y aparte les cae un poco de agua, entonces pues se la voy a hechar. Ahora vamos a colocar una por acá, porque como crecen muy grandes, la otra la voy a colocar por acá. Y esta la vamos a colocar acá en medio, así. Vamos a ver qué tal quiere. Ahorita esta suculenta se cayó la masita donde estaba, le habían bastantes. Y resulta que esta estaba dentro del sustrato y estaba así, erfiolada, apachurrada, pero la vamos a colocar acá y van a ver que se van a poner bonitas. Las suculentas son tan, tan bonitas, tan agradecidas. Miren, a mí me encantan las suculentas porque son unas plantas completas. La suculenta no requiere mucho cuidado. A las suculentas no les gusta el encharcamiento, por lo tanto no hay necesidad de estarlas regando. Por lo tanto, las suculentas, si están mal a su tallo, se lo podemos cortar y la podemos dejar ahí que cicatrices y no pasa nada, no se nos muere. Entonces es lo que a mí me encanta de las suculentas, que son tan resistentes. Esta suculenta llega a crecer también demasiado grande, entonces la vamos a colocar por acá. Tenemos estas paraguayenses que nos abundan por donde quiera. Esa sí, apuntan, la voy a colocar de este lado porque a la hora de crecer y de irse formando bastantes rosetas va a caer de este lado. A esta la saqué de una caja de cartón, de cartón, de una caja de huevos y ahí estaba sacando raíces, entonces la vamos a colocar acá. Esta también cuelga y ahí tiene varios retornitos. Esta es linda también, así que todas las suculentas son bonitas y vean estas ya traen sus raíces, son fáciles de enraizar. Con las suculentas no hay problemas. En cuanto si la corta ya les salen raíces, acá ya vienen sus raíces muy grandecitas. Este se va ahí formando como forma de argolito, entonces lo vamos a colocar por acá. Esta también es una de las que crece grandes, que ahí les voy a dejar el nombre porque yo no sé por qué todo se me olvida. Me olvidan los nombres tan fácil. Esta crece grande, entonces la vamos a dejar por acá. De esta tan fácil que decía su nombre, ahorita pueden querer que no se me queda, no se me viene el nombre. No sé por qué soy así. Miren esta tan bonita, están las orejas de Shrub. Vamos a colocar por acá. Pues con las suculentas podemos colocarlas en el lugar, las podemos colocar para hacer arreglos y van a quedar muy bonitas. A mí las suculentas la verdad es que cuando las pongo así en grupo les va muy bien. Crecen bastante. Esta también llega a crecer en forma de arbusto, como arbolito. Todas estas suculentas están acostumbradas al pleno sol. Conmigo así han estado y les ha ido muy bien. Hay personas que no las tienen estigmatizadas a pleno sol, en cambio yo sí. Esta es una fallida. Ya se me vino a la mente el nombre de esta suculenta. Es una fallida. Esta también crece bastante, entonces la voy a dejar acá. Como me vaya creciendo más, pues la voy a retirar. Esta es una crásula. No sé exactamente cuál. Pero es como... Un poquito de ayuda con pelitos, pero muy leves. Los paraguayenses abundan, es así. Abundan un montón. Esta es una... Es que se me fue. Es de estas grandes esta. Vamos a poner acá. Ya estas raíces tienen, pero se le están cayendo sus hojas. Ahora están muy débiles. Miren, miren esta que grande está. Vamos a poner la hoja y la vamos a colocar por acá. Estas grandotas las voy a tener que retirar a la larga. Las voy a tener que retirar más adelante. Ahí sí que hay un poco de tiempo. Porque van a ir creciendo bastante y me van a absorber bastante espacio acá. Pues les decía que todas estas suculentas sí están aclimatizadas al pleno sol y a la lluvia. Yo así las he tenido y les ha ido muy bien. En plena lluvia y en sol. Gracias a Dios no ha caído... ¿Cómo se llama esto? Granizo. Porque el granizo me imagino que sí las va a destacar. Les va a hacer daño. Pero no ha caído granizo y espero no caiga por acá. En los años que yo he estado acá viviendo, gracias a Dios, no les ha caído granizo. No me las han dañado. Espero seguir así. Esta me encanta. Es una peludita. Como les digo, soy tan poca para que se me queden los nombres. A mí me encantan las suculentas. Pero los nombres... Es muy difícil que se me queden. Pero no, por eso ya no tengo permitido a que me gusten las suculentas, ¿verdad? Esta es una... ¿Rum Johnny, creo ya? ¿Qué se me dice? En lo que yo pienso es que las suculentas a cada quien le van, a como cada quien las climatiza, depende del lugar donde mide. ¿Verdad? Entonces... Hay personas que dicen, ay, pero ahí puso tan suculenta que esa no es de pleno sol. Pero todas las que tengo yo acá sí son de pleno sol porque conmigo sí les va bien en pleno sol. Entonces, es lo que les digo, ¿verdad? Es depende de cada quien. Miren, esta crásula va a crecer también como en forma de arbolito. Ahí sí que hay varias que van a crecer como en forma de arbolito. Pero acá las estoy colocando para que vayan, ahí sí que creciendo, saliendo de más raíz, agarrando bien el sustrato. Y ya después las voy a trasplantar a donde corresponde, ¿verdad? Ahora, vean, esta es otra pállida, una de Echeveria pállida. Y son dos las que hay acá, las vamos a colocar acá, que se me compongan y luego las voy a sacar. Y me gusta hacer los arreglos así y colocar mis suculentas así en recipientes grandes porque si las dejo en recipientes chiquitos, el día en que yo me cambia de casa me va a costar llevar mis suculentas porque en el cambio de casa, cuando nos pasamos para acá, me costó un montón con mis suculentas. Ya sentía que las dejábamos en la otra casa porque ya la persona que nos había hecho favor de traernos las cosas, ya no me iba a hacer favor de traerme mis plantas. Entonces, yo ya estaba muy triste porque dije, ay, no, yo no quiero dejar mis plantas. No me las quiero llevar todas. Pero, mis suegros, buena gente, me hicieron favor de hacerme varios viajes y de esa manera fue como logramos traer todas mis suculentas. Si no, allá se hubieran quedado. Y les cuento algo triste. En esa casa donde vivíamos, resulta que la dueña de la casa la vendió. La vendió. Los que compraron la casa la demolieron toda. Toda. No dejaron nada, ni un árbol. Yo sembré árboles. Yo, si quieren, pueden ir a verme a mis otros videos. Si van a ver en esa casa, habían bastantes árboles que yo había sembrado. Han colocado ahí a nuestras mascotas que han muerto. Y resulta que nos demolieron nuestra casa. Lastimosamente en esa casa nosotros ya no queríamos estar porque estaba muy a la orilla de la carretera y los perros se nos brincaban. O sea, ya no estábamos bien viviendo en esa casa. Pero sí, quedaron muchos recuerdos de nosotros allá. Nuestros animalitos también, que queríamos mucho y que murieron y los enterramos allá. Pero esa casa quedó, ya, todo, todo, todo. O sea, dejaron solamente el terreno y plan. Así, lastimosamente, todo lo destruyeron. Pero, mi amor, me arrepentí de no haber retirado algunos árboles que tenía algo pequeños de raíz y meterlos, aunque sea en un bote, en una maceta grande, y traérmelos así. Me arrepentí de eso. No me imaginé que fueran a destruir la casa por completo. Lastimosamente, todos los árboles que sembramos se fueron. Nos mataron. Pero, mi amor, así es la vida. Bueno, y así fue como quedaron. No se ve muy bien, muy atractivo. Pero, cuando ya les peguen más la lluvia, se van a poner muy bonitas. Y les voy a mostrar cómo es que quedó.